Muy bien, Polinsa. Muy linda hasta ahorita lo que estoy pasando con el equipo que, bueno, me acogieron bien, aprendiendo, enseñándome cosas y bueno, sigo trabajando. Ahora la idea es estar en el partido, pues, ¿no? Frente a Bolivia, está bien los entrenamientos, pero uno aspira a estar siempre en los partidos, ¿no? Sí, sí, eso es lo que siempre he querido inspirar y bueno, hay que esperar y trabajar, ¿no? A la oportunidad llega un momento indicado, un mes redondo este, ¿no? Selección, un mes de España. Está llegando un momento indicado porque incluso se concretó un pase en tuya a los extranjeros y todo ello, ¿no? Sí, estoy de verdad muy contento porque estoy pasando por una racha muy bonita, donde la que siempre he deseado y bueno, siempre hay que dejar el nombre del Perú en alto, ¿no? Los jóvenes están dando la hora, ¿no? Sí, ahora es la hora de ya el Perú dejar en un puesto donde se merece, ¿no? No se merece y sigue trabajando. ¿Cuándo te ligas a España? ¿Cuándo te vas para tu nuevo club? Bueno, hasta ahorita no me quieren decir, hasta ahorita me quieren decir sorpresa, pero en esta semana, en esta semana ya estoy partiendo para España. Para firmar, digamos. Ajá, para firmar. ¿Por cuántos años te has vinculado a la escala? Por tres, tres años. ¿Te han contado algo de tu equipo? ¿Nos puedes contar, comentar algo del equipo donde estás yendo? Sí, ahí me han estado hablando un poco, pero bueno, no soy de tanto a investigar. Ahorita estoy concentrado acá en la selección y bueno, cuando estoy allá, concentrado allá, ¿no? Es lo que yo siempre he pensado. ¿No tendrás un par de mechas que más?